Más sobre el tema, los padres de la niña que fue agredida sexualmente en Guanay confían en la justicia y esperan la mayor sanción penal para el agresor de la menor. Para contarnos este hecho, Helga Velasco se encuentra con la información. Adelante usted. Muchas gracias. Así es, los padres de la menor que fue agredida sexualmente en la localidad de Guanay la pasada semana casi, esperan la instalación de la audiencia cautelar en contra del agresor que ha sido capturado en las últimas horas en la ciudad de Cochabamba. La menor ha sido evaluada nuevamente por los médicos del Hospital del Niño y del Hospital de la Mujer. Bueno, escuchemos qué es lo que dicen los padres de la menor al respecto. Este bien es los médicos del Hospital de la Mujer y del Hospital del Niño. Evaluaron la evolución de la niña de siete años que fue abusada sexualmente el pasado fin de semana en la localidad de Guanay. Se ha descartado por el momento una nueva intervención quirúrgica. No es posible que haya una segunda operación, pero hay que verla hasta el día lunes. Eso es lo que nos ha dicho. ¿Cómo se encuentra la niña? Ella, mi hijita, está en etapa de recuperación, pero está totalmente traumada. Los padres de la menor agradecen a la policía por la captura del agresor en las últimas horas quien fue encontrado en la ciudad de Cochabamba. Piden justicia para su niña. Voy a pedir justicia hasta los últimos días de mi vida. Le quiero ver, no sé, yo quería agarrar y quería hacer justicia con mi propia mano, pero hay autoridades que no me permiten hacer estas cosas. Pedimos justicia que se haga, ¿no? Siempre colaborando con la policía que ha hecho un buen trabajo y gracias decirles, ¿no? Miles de gracias a la policía. La menor se recupera y está recibiendo también el apoyo psicológico que necesita luego de haber sido víctima de esta brutal agresión. Los padres analizan la posibilidad de tener una residencia permanente o temporal en la ciudad de La Paz hasta que su niña pueda recibir toda la ayuda que necesita. Se trata de una familia que necesita también el apoyo de muchas de las personas aquí en la ciudad de La Paz para que la niña pueda finalmente recuperarse. Con este informe yo vuelvo con ustedes hasta Estudios.